Entrevistas EVTV Perdona que abuse un minutito Usted no abusa para nada, mi amigo querido En la formación política de uno Se va topando como con las ideas necesarias Esta gente de la filosofía De la escuela filosófica De materialismo filosófico de Oviedo Que es de la escuela esta de Gustavo Bueno Es lo más lúcido, igual que Trevijano De las mentes brillantes de España Que como saben Nos llevan una morena exacta Bueno, ahí yo aprendí cosas También de esta gente Tiene centenares de videos y audio Están al acceso, digamos Al alcance de cualquier persona Allí yo aprendí cosas Que son básicas, chicos, pero que nadie Las defiende Una, que la nación venezolana existe Después de haberse constituido un Estado Independiente, antes éramos españoles Eso a la gente no le cabe en la cabeza Nosotros somos venezolanos Desde el 830 para acá Porque el 830 antes Éramos gran colombianos 10 años Y como dije yo Un trabajo mío Más de broma que en serio Pero el humor es muy serio No hemos todavía No nos hemos presentado A cobrar la herencia No nos hemos presentado A reclamar a veres Sobre todo A reclamarles Que están en la obligación Histórica De llevarnos al primer mundo De la mano Así como nos hicieron Lo que nos hicieron El problema es que ellos a su vez Están complicados Porque la leyenda negra española Arrasó con la unidad española Y hay los catalanistas Y toda esta gente Toda esta gentusa Digamos Son chavistas de derecha Allá en España Que quieren acabar con la unidad Hijos de iglesia Que no de la iglesia Hijos de Pablo Bueno Pablo Sí Pablo el estafador este Que ha hablado Ha hablado a favor De los Ocupa De los que se meten En las casas Sí, claro, claro Y ahora ¿Y qué va a hacer Con una mansión De un millón de dólares Que se compró? Habría que llenársela De Ocupa Al delincuente Exacto El impresentable De Pablo Iglesias Entonces Pero vamos a hacer Lo que te decía La gente de Oviedo El propio Travijano La nación venezolana Que existimos en el 830 Sin embargo El Estado Que es anterior a la nación Porque primero funda ¿Cómo se llama? Paes El Estado Separado de la Gran Colombia El valenciano aquel Claro Los de la Cociata Y entonces Montaron La nación venezolana Sobre el Estado Del 830 Separado de la Gran Colombia Gómez Pésela Quien le pese Es el que por fin Pone orden a la PEA Le pone orden a la PEA Exacto Y construye entonces Y funda las primeras Fuerzas Armadas Las verdaderas Fuerzas Armadas Exactamente Y ahí viene Parte de nuestra salvación Y de nuestro drama Al fundar la Fuerza Armada Hizo Del Estado venezolano En lo concreto Lo que funda todo Estado Una fuerza militar Que hace Coercitiva La aplicación de la ley Y pone a todo el mundo En fila Ese tren Esa Fuerza Armada Idas y venidas Gobierna hasta el 58 Los adecuos copellanos Relevan esa cosa Y la izquierda Que perdió La guerra interna Entonces se mete Por la vía del ejército A diferencia De la FARC colombiana Que se cogió Fue la justicia Y el sistema educativo Estatal En Venezuela Se cogieron un poco La universidad autónoma Pero penetran En la Fuerza Armada Y Chávez entonces Le hace el servicio Que no pudieron hacerse Los izquierdistas En Colombia Cogiéndose la Fuerza Armada Que tiene 60 años Ni la guerrilla En la montaña Ni la urbana La Fuerza Armada De Colombia Tiene 60 años En Venezuela Copan el ejército Y llega el tipo Astutamente Por vía electoral Que la élite mediática Les brinda Con gente Que fue amiga nuestra ¿Cómo no? Les lo llevaron Pues a la Fuerza Armada De la mano Venga para acá De la mano Y ganan el poder Y ahí tenemos Un nuevo problema histórico El Estado venezolano Se hace entonces De un estamento militar Cada vez más corrupto Y de un estamento De oligarquías partidistas Empezando por el PSOV Cada vez más degenerado Como dirección De la sociedad venezolana Resultado Esto Aquí estamos Por concomitancia O digamos Confluencia De todas las plagas De la sociedad venezolana ¿Quién le quita El cascabel al gato? Se lo quita ¿Cómo se endereza Este entuerzo? La única Es la crisis Lo único que puede arreglar Esto es la crisis ¿Viene la crisis? El estallido Se acaba todo ¿Cómo es el estallido? El estallido Tiene que ser Por su fuerza militar Porque es la última instancia Digamos sólida De ese estado Porque los militares Que usted está también Muy cerca de ese estamento Por miles de razones Los militares Ahora Creo que ahora Por primera vez Es cuando sienten Que ese chistecito De la misión vivienda Esa Ocupar casas De tal A quien lo va a hacer Salir a la calle A echarle plomo A la gente Es a ellos Y no creo que quieran Llegar ahí Pero plomo Ya echaron Por el estamento este De la guardia Fascista Mandado por fascistas Y por Cuba Pero es que ahora Es otra cosa Ahora es que le llegó La hora Al estado Venezolano De si existe O no existe Cada de estas Hay más la impresión No solo que se desmembra Tú sabías una cosa Que a mí me impactó mucho Cuando la supe Orlando Que es que El ELN Tiene el encargo De cuidar El arco minero Han logrado Aplacar los jampones De las propias Fuerzas Armadas Y los jampones De los malandos Allá de los pranes Entregándole al ELN Guerrilla colombiana La autoría Lo han becado Le han dado Una mariscal De acucho A la guerrilla colombiana Un estado Que está perdiendo Todo el control Del arco minero A manos de una guerrilla Extranjera Que está perdiendo 5 o 6 estados De frontera Donde reina La vacuna De la FARC En los estados De frontera Más el contrabando Más las propias Mafias militares Internas Los barrios de Caracas Y los barrios De toda la ciudad Hay manos de colectivo El estado Que es El estado Es una ficción Que se desagrega En sus componentes Hay además Una cosa curiosísima Y es que Una de las cosas Ustedes se acuerdan Que yo lo dije Alguna vez Con mucha seriedad Que nos podría salvar Pero así De un día para otro Nos podría por lo menos Devolver piso político Era una alianza Severa con Colombia Pero seria Seria Claro Más fuerte Que la de Bolívar En serio Ya Borra la raya Y olvídense Aquí Ahora te corrijo Ese es el último tema Ay no Ya vamos para allá Pero ya vamos para allá Tienen que prevenir primero El estallido De este estado Chavista Ya claro Porque el estado Se confundió Con el chavismo Y el castrismo Y hay que pulverizarlo Porque estos hicieron Eso mismo Que yo estoy diciendo Pero con el AMPA De allá Es decir Que es el AMPA De allá Toda La narco guerrilla El AMPA Hicieron una fusión Hay un solo estado Colombo-Venezolano Del mal Así es Ahora tendríamos que hacer Lo contrario Nosotros Así es El estado Colombo-Venezolano Del bien Del orden De la ley Estamos diciendo Una energía histórica Bolívar fue Buscó los neogranadinos A los que independizaron De España Con Boyacá Y se vienen A Venezuela A liberar Con cara bobo La provincia La zona de Venezuela Y quienes estaban En esa guerra de independencia Bueno No sé si le suena Ricauter Ricauter El hombre de San Mateo El hombre de San Mateo El hombre de San Mateo Gilardot Claro El que se inmortaliza En Várbula Estaba lleno De neogranadinos Ese fue un solo ejército Claro No era verdad Que éramos Solo los venezolanos Liberando nacionales Para nada Ahí lo que valía Era esto Usted es coronel Y usted es general Entonces Lo que va a pasar ahora No sé quién viene O quién va Pero De que van a fusionarse En un solo proceso Porque son dos estados Que datan de la misma época Santander monta ya la cosa Y Paes monta aquí la cosa Pero son dos estados Que desmembran Una sola unidad Cultural Lingüística Religiosa Todos teníamos en común Con Colombia Y la economía Que pide a gritos Una especie de unidad Absoluta y total Claro De 60 millones de personas Que tendríamos Un excelente mercado Para los que quieran producir No droga Sino comida para la gente Que ese es otro tema Fusionado La droga se combate Más rápido y mejor Así es Con la ayuda de la DEA También que la llevamos para allá Doctor Franceschi ¿Se acabó? Se acabó esto No puede ser Sí ¿Cómo has eliminado Un programa tan bueno Que iba el chico? No Lo que podemos hacer Es repetir algo similar No, no Dos frases entonces Vamos A una nueva república Ojalá en unidad económica Con Colombia Pero con los ciudadanos Como protagonistas No los partidos Y menos los conchupantes Con estos vagabundos del poder Y las fuerzas armadas Tienen que fracturarse Para provocar Esa nueva situación Definitivamente El doctor Alberto Franceschi Entrevista de BTV Gracias por habernos acompañado Entrevistas BTV